Las emociones llegaron al polideportivo de Pérez Celedón este miércoles en la noche. Tres equipos luchaban por el título de campeones de fútbol sala escolar. Se trataba de la escuela 12 de marzo y la Asunción en masculino, y la escuela Miravalles, que en femenino encaraba el duelo final ante la escuela 12 de marzo. Con una importante cantidad de aficionados, las escuelas brindaron un espectáculo en la cancha. En la rama femenina, la emoción llegó hasta los lanzamientos de penal, luego de un vibrante 2x2. Ya en los lanzamientos, desde el punto penal, la escuela Miravalles fue más contundente, y logró romper la racha de los equipos urbanos y se alzaron como campeones. Un título que sabe a mucho, tomando en cuenta que se viene de una zona rural. Bueno, sí, lo que nos sirvió mucho, yo creo que cuando cayó el segundo gol, no perdimos la cabeza y gracias a Dios sacamos el partido. Y no, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, con mucho esfuerzo saqué esos 15 goles en total. Y no, muy orgullosa de mí y muy feliz. Sí, una experiencia muy conmovedora. Y ahí sí estuvo muy duro todos los partidos, ¿verdad? Pero gracias a Dios llegamos hasta la final y pudimos triunfar. Y muy bonito para que las otras escuelas, iguales a nosotros, se sientan tan bien como que puedan seguir adelante también ellos. Incluso previamente se prepararon hasta para lanzar penales, según expresa su propio técnico. Uno sabe que en una final pasa de todo, ellas los partidos los habían jugado bien y habíamos preparado este partido de esa forma, que podía ganarse de muchas formas en penales o en una jugada ahí suelta, de muchas formas podíamos ganarlo y estábamos preparados para eso. Por su parte, en la escuela 12 de marzo resaltan la experiencia por encima de la derrota en la final. Sí, muy cerrada porque ellas son muy buenas. Ya, y me siento bien porque ya, y fue en penales, eso no fue una derrota grande. Bueno, fue muy emocionante porque estuvimos empatados todo el partido, pero no se dio la victoria. Luego de la final femenina le tocó el turno a las escuelas 12 de marzo y la Asunción. Como era de esperar, el partido fue muy disputado y con un cerrado 2 por 1, los niños de la escuela 12 de marzo se alzaron con el cetro de campeones. Muy duro porque es una de las escuelas más duras de aquí, pero sabíamos mantener la calma a la ocasión cuando nos empezamos perdiendo y ya después hicimos el 2 a 1 y ya estábamos relajados y había que mantener la ventaja para poder ser campeones. Sí, son 18 años, desde el año 97, 98 que empezamos con este campeonato y hoy una vez más quedamos campeones y subcampeones respectivamente en la rama masculina y femenina. Lastimosamente en el de mujer nos fuimos en penales, pero también el equipo Miravalles estaba bastante fuerte. De conocer también la labor del equipo de la Asunción porque fue un rival muy digno, un rival muy fuerte y orgulloso de tener este récord de 18 campeonatos seguidos del comité cantonal que gracias a Dios siempre impulsa el deporte a nivel escolar en Pérez de León. A nivel del comité cantonal de deportes resaltaron el orden del campeonato, un orden que la misma experiencia les ha dado a lo largo de estos 18 años. Agradecerles, son 18 años, no he jugando, son 18 años de torneos a nivel consecutivo, hoy terminamos otro, muy importante hoy, la alegría de la escuela Miravalles siendo campeón femenino, ahora estamos en la final masculina, pero agradecidos con Dios que nos ha hecho la oportunidad de que todo salga bien y de ahí otro nuevo peldaño que hacemos a nivel del año, parte del programa del comité cantonal de deportes. El tercer lugar en la rama masculina fue para la escuela Langostura, que se impuso ante las lagunas y en femenino la aurora le ganó la lucha por el tercer lugar a la Asunción.